Tengo el honor de presentaros a otro gran artista también de Zaragoza para cantar esta canción de Raúl Paz que se llama 25 años con ustedes David Angulo Provocan los labios En el gesto algo de más Todo musa de mar y de sal Tiene 25 años Siempre pregunta por qué Y no para de opinar Para ver los comentarios Para ver los comentarios Regálame tus besos Que queman, que queman Me enreda lo que falta Y lo que se aleja Qué importa lo que hicimos Si aunque me quieras Te olvidarás de mí Y hoy brindo por ti Y brindo por mí Se le empiezan a cansar Esos ojos de tanto pensar Y desnuda se sienta a fumar Tiene 25 años Muchas ganas de gritar Y de salir a bailar En los brazos de un extraño En los brazos de un extraño Y de salir a matter Y de salir a la comida Van los pequeños momentos, los días sin tiempo, las noches sin sueño, los miedos ingenuos que a veces pudieron llegar a gustar. Porque se van las mejores palabras de amor, las mañanas, los dos en la cama, sin pensar en nada, y habrá que esconderse con los demás. De mí, de mí, de mí, regálame tus besos, que queman, que queman, me enreda lo que falta, lo que se aleja, que importa lo que hicimos, si aunque me quieras, te olvidarás de mí. Y hoy brindo por ti, y brindo por mí. David Angulo, qué suerte tengo. La tengo yo.